Gran consternación hay en la comunidad La Paraguay de Villarriba, tras el trágico fallecimiento de tres jóvenes y un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la autopista Nordeste. El choque cobró la vida de Nicarlos Faña Genao y Yocani Leonela Martínez, ambos oriundos de la referida comunidad. En tanto que Mabel González Luna, quien también perdió la vida, vacacionaba con Leonela en la zona. Ambas eran estudiantes de turismo. En cámara José Tifa para NTN, Joanny Cordero.